La verdad que datos que los podemos observar ahí ya están en nuestras distintas plataformas digitales todo lo que tiene que ver con el resultado de esta primera quincena con números que dan en arriba cerca del 67% con una distribución desde Posadas a Iguazú superando el 50% en cada uno de los municipios así que bueno, una primera quincena alentadora en un contexto que sigue siendo difícil y bueno, más allá del contexto económico también hubo otras situaciones que por ahí nos permitieron tener un comienzo como el que teníamos previsto como que por lo menos habíamos arrancado la primera etapa de enero Ministro, ¿qué ha logrado este cambio? Bueno, fundamentalmente la presencia de turistas más tiempo en la provincia yo creo que eso es un dato muy positivo estamos por arriba de las 5 noches 5,3 inclusive con destacados por ahí reservas de 7 o 9 noches en la provincia de Misiones quizás no sean solamente todas en un destino pero reservan 4 días en Iguazú 2 días en San Ignacio 2 días en Posadas se está dando eso desde que el turista venga y que recorra la provincia así que bueno, eso nos parece un dato interesante en una provincia turística en una provincia turística que se tiene que seguir desarrollando y que tiene un atractivo muy fuerte uno de los más fuertes del mundo que son las cataratas de Iguazú ¿Ese es el destino más elegido? Es el destino más elegido, sin duda sin duda, la cataratas es el destino más elegido de la Argentina y es el destacado del verano estamos compitiendo con destinos clásicos de verano de sol y playa así que bueno, eso también nos pone en un mapa distinto a la hora de medirnos como destino siempre la estacionalidad es un desafío ¿En esta parte de Iguazú se encuentran por ahí los lugares más conocidos en el turista de Tabano, Santos a otros lugares que por ahí en la provincia no son tan conocidos por el resto del país y sí, sí, por supuesto recorre bueno, hoy la web o sea, es la gran herramienta que nosotros tenemos la aplicación también que tenemos del Ministerio de Turismo y bueno, eso te da la posibilidad por eso me pareció muy atinado de presentarlo de Camping y Balnearios esta guía más de 150 en un datazo o sea, 152 Camping y Balnearios habilitados por el Ministerio, por el Municipio y con servicios algunos más algunos menos pero todos con servicios y bueno, predispuestos para atender a los turistas Ministro, ¿y el impacto económico que tiene todo esto en la provincia? ¿Cuál es? Estamos por medio de gasto turístico de mil y pico de pesos y más de 358 mil pernoctes es el número y el gasto turístico estamos por encima de los 300 millones de pesos de gasto turístico en estos primeros 15 días del año 330 más o menos es el número así que bueno, esto no la verdad que genera un movimiento importante económico y como siempre decimos no es solamente para el hotel y para el restaurante nosotros lo medimos en hotelería y gastronomía en entrada a parques en artesanía pero esto tiene un rebote en todo el circuito económico de la provincia de millones muy pero muy importante donde va al gomero a la despensa al supermercado a la estación de servicio bueno gira, gira, gira digamos esa platita del gasto turístico y creo que en una situación compleja como la que estamos viviendo desde lo económico me parece que es muy importante